¿Por qué estás sintiendo una sensación tanto de caos? Hay una explicación desde la astrología. Los cambios que vamos a empezar a generar ahora en medio de este caos, que tenemos que tomar decisiones, y el caos es para que no te fijes u observes lo que ya hicieron otros antes, porque como hay que cambiarlo, no podés repetir historias, es porque Plutón, el regente de donde está el nodo sur, Scorpio, y que es donde se van a producir los eclipses. En octubre, el año que viene, desde el 2008 que estamos esperando, cambia a Acuario, el signo de la nueva era. Va a estar en el primer grado, después el definitivo va a ser en el 2024, la entrada de Acuario. Pero lo que ahora decidas en este final de octubre, va a incidir directamente en marzo del 2023, y eso directamente en enero del 2024. Así estás sembrando el futuro, así se hace el futuro.